Muy venida ¡Mátalo! 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 ¿Por qué querías correr? ¿Por qué querías correr? Dígame, ¿por qué querías correr? ¡Mátalo! ¡Oh! Supuestamente estaba volando ¡Mátalo! 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 ¡Suscríbete! No sé si están aquí Y aquí está aquí Oh my god Yo te lo conté Yo te lo conté Talía quebró mi manor Quebré el manor No te lo conté 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 Gracias. Gear up fast. We're about to get evil. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. All stations, green light, we are deploying to the war zone. Gangs all here. We got the green light, you're going to the war zone. Grab your gear and shoot, you're up in three. You are cleared hot on all threats. Watch your ass down there. Let's roll. No, now yes, man. Battle Royale. I got a Red Bull right here. Bro. Red Bull give you wings. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Or yes, guys. Be advised, gas is coming. Oh my God. No, 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 no. No, 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 no. Oh my God. Oh my God. Top cover. No, no, no. POSITIVE ID ON THE BOUNTY TARGETS, HUNT THEM DOWN POSITIVE ID ON THE BOUNTY TARGETS, HUNT THEOhm ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tu compañero de equipo ha entrado al gulag, necesitarán sobrevivir para redeployarlo. Tu compañero de equipo ha acabado de golpear, están regresando a base. ¡Suscríbete! Tu compañero de equipo ha acabado de golpear, están regresando a base. Bien, tu compañero de equipo está en la zona de seguridad. No, lo sé, lo sé. Lo sé. No, no te preocupes. Aquí tengo mi mid. Sí, sí. Tengo placas para ustedes. ¡Friendly loadout drops on the way! ¡Bounty target's gone dark! ¡We lost the contract! no lo veo, no lo veo, oh ya se vio, se vio otro bueno no lo veo, no lo veo, no lo veo you got gas inbound, safe zone relocated ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡He he he he! ¡No! ¡He he he! ¡He he he! ¡He he he! ¡He he he! ¡Algo! ¡Yo! ¡He he! Me llaman el Spiren Cozadas Me llaman el Spiren Cozadas All squad members are in the safe zone Me llaman el Spiren Cozadas 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 este caso creo que va a ganar el carro se ha revivido se ha revivido, está aquí se ha revivido 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 Creo que tiré la pisa, no sé a dónde Pendejo ¿Quieres que cargue uno? Tengo la pisa, no sé a dónde Están en el puente aún ¡Mira! 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 ¡Los enemigos un novio! ¡Mira! Gas is inbound. Marking a new safe zone. Loadout drop headed your way. We lost track of the bounty target. Contract failed. You're losing ground. Move it. Be advised, you still have squad mates outside the safe zone. We can grab this baby and get up here, don't we? Yes, yes, there is one. He's here. There's one here. There's one here. I'm moving here. Requesting close air target marked. Requesting close air target marked. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una mascarilla dorada en todos mis sitios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!